Sigo con las comparaciones porque son un no Un poquito sí, sí, un poquito sí Porque te facilitan y todo es fácil Además, generan poesía Y la poesía sabemos que es muy interesante A no sé que seas Alfred o la mujer de Risto Pero, a ver Nada es como nada Todo es todo, y además Si comparamos las cosas, yo estoy muy harto De que se esté comparando esta crisis sanitaria Con, es como una guerra No, el coronavirus es como una gripe No, esta crisis es como la otra crisis Nada es como nada Todo es cada cosa, y además Si permitimos que todo sea comparativo No permitimos que entre nada nuevo En nuestra cabeza Y decimos, sabes que esto es como lo que fue Entonces te obligas como a tirar de un paradigma Antiguo, de un Apartadito que tenías tú ahí reservado De, ¿cuál es mi reacción mental O mi pensamiento ante esto? ¿Cuál fue? Ah, pues tengo que actualizarla, no, no Asume que nos pasan cosas nuevas Y que tenemos que pensar cosas nuevas Sobre lo que nos pasa, con lo cual Comparaciones, solo Si haces poesía Y no trabajas en OT En ese caso puedes jugar A decir, el campo es como un cielo girado Juégame eso Pero ni esto es como una guerra Ni el coronavirus es como una gripe gorda Ni esta crisis es como la anterior Por favor, no Que decir que las cosas son como otras Significa activar interruptores Que están encendiendo luces fundidas Y hay que cambiar las bombillas mentales Coño ya Ole Hostia, Bob Mira, te aplaudo un poquito Me ha gustado muchísimo Especialmente Siempre me gusta Pero es muy guay Es que es verdad Es que Tío, joey Es que sí Es que hay que Sobre todo Es reaccionar de la misma forma Me parece muy guay Es que esto y lo compro totalmente Es decir Los jueves no son los nuevos viernes No Los jueves son los jueves Invéntate tu vida el jueves Claro El jueves ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que el nuevo viernes? El viernes era el viernes Y los jueves son los jueves ¿Qué vas a hacer el viernes entonces? Repetir lo que hiciste el jueves Sentirte viejo El viernes O el viernes que es ahora El lunes ¿Qué me estás contando? No, hombre, no Que no, que no